Estos tiktokers y youtubers nos caían chido, pero terminaron decepcionándonos bastante. Empezamos con Carlos Feria, que siempre nos dio una imagen de buen padre y esposo. Sin embargo, hace poquito salió a la luz un video en donde agrede a Adri Latina y nos dejó congelados. Y es que nunca imaginamos que fuera un hombre violento con su familia. Pasamos a Edwin Mendoza, que luego de que Monk Pantoja revelara que sí le fue infiel con más de seis chicas durante su noviazgo, dejó de caernos chido al instante por lo mal que la trató. Ahora es turno de Naim Darrechi, que poco a poco fue cayendo de nuestra gracia. Primero por sus opiniones sobre el aborto, y luego porque confesó que le decía a las chicas que era estéril para engañarlas y que tuvieran relaciones sin protección con él. Cerramos con Rix, que era amigo de todos los youtubers más importantes de México, hasta que Nat Campos reveló que hace varios años abusó de ella después de una fiesta, y una vez que nos enteramos se salió de todas nuestras listas. En este video te voy a contar los peores defectos de algunos tiktokers. Jimmy de Pongámoslo a prueba es súper impuntual. Luisito comunica, canta medio feíto. Yolo es malísimo para las manualidades. Rod Contreras no es tan bueno para cocinar. Y Karen Polinesia odia manejar y la verdad no lo hace nada bien. Ahora cuéntame cuál es tu mayor defecto. En este video te vamos a contar de algunos tiktokers que han sido cancelados en redes sociales. 1. Kuno enfureció de manera monumental a todo su fando después de cobrar $1,200 por mandar saludos personalizados. Esto generó que perdiera casi un millón de seguidores en un día. 2. Juan de Dios Pantoja se suma a esta lista ya que en más de una ocasión lo han cancelado. Aunque sin duda la más fuerte fue su autocancelación. Ya que después del escándalo donde se dieron a conocer videos íntimos de él, decidió borrar por completo su canal de YouTube. 3. Paco de Miguel fue cancelado en Twitter. Pues la gente comenzó a calificar sus imitaciones como misóginas y machistas. Ya que según muchos su fama viene solo por ridiculizar a las mujeres en cualquier situación. 4. Nicole García está siendo cancelada ahora mismo por una pelea que hubo en el podcast Radio Divaza. Ya que la actitud de Nicole no fue nada agradable con la Jose por un pleito del pasado que por lo visto no ha logrado solucionar. Estas tiktokers terminaron su relación por una infidelidad. ¿Lo sabías? Empezamos con la más reciente que es Montpantoja. Y es que hace poquito ella nos confesó que su relación con Edwin terminó. Ya que le puso el cuerno más de 6 veces así que decidió salirse de tanta toxicidad. Seguimos con Domelipa y Deco. Que aunque ya estaban por casarse decidieron terminar su relación. Luego de que supuestamente él le fuera infiel a ella. Otra tiktoker que sufrió esta situación fue Fernanda Villalobos. Pues hace unos meses salía con Augusto Jiménez. Pero gracias a su amiga Melipanda Fer se dio cuenta de que le estaba siendo infiel con otra de sus amigas. La reina de tiktok Charly D'Amelio tuvo una relación de ensueño con Chase Hudson. Hasta que cortaron por razones inexplicables. Después se reveló que él le fue infiel con Nessa Barrett. Ahora cuéntame si alguna vez te han sido infiel.